¿Qué tal, queridos amigos? No sé si a ustedes, pero a mí me preocupa mucho estos cinco meses, bueno, ya un poquito menos, de la transición política. En ningún país del mundo ocurre un lapso tan grande entre las elecciones y la toma de posesión del nuevo mandatario. En ninguna parte del mundo se puede soportar el paralelismo entre el presidente que se va y el mandatario que llega. Solo en México, y en México causa esto un grave conflicto de intereses para la nación. Casi un semestre perdido entre quienes quieren acomodar las cosas quemando papeles, esto es, obviamente, un simple simbolismo, y aquellos que buscan la manera de encontrar las vías más decentes, si se pueden llamar así, para llegar a la primera magistratura. No me refiero exclusivamente al caso actual, siempre ha sido así. Y precisamente por eso, hay muchos que no lo saben, ya se logró que el próximo presidente de México, después de Andrés Manuel López Obrador, tome posesión el primero de octubre. Esto significa que Andrés va a ser el primer presidente que no cumpla un sexenio entero en su función presidencial. Arrancará el primero de diciembre y terminará el 30 de septiembre. Cinco años y diez meses. Esto lo han divulgado poco, pero es un hecho ya incontrovertible. Lo hace o lo hizo el legislativo con el objeto de que precisamente no hubiera tanto tiempo entre un acontecimiento, la elección y otro, la toma de protesta. No existe en nuestra Constitución, sobre todo en el artículo 84, que prevé la ausencia definitiva del presidente y los mecanismos a seguir para nombrar al presidente interino, al presidente provisional o al presidente sustituto. No hay ningún mecanismo que nos indique qué hacer en caso de que faltara el presidente electo o el candidato victorioso a la presidencia. Por eso estos cinco meses son de mayor riesgo que los demás, los que sigan después del primero de diciembre. Ya ha habido un caso en México, el caso del asesinato del presidente Álvaro Obregón en 1928. Ya era presidente electo, estaba cerca de tomar posesión y fue asesinado. En ese momento se determinó cuando el callismo, brutal Corías Calles era el jefe máximo de la revolución y designó de inmediato al secretario de Gobernación, a quien fue secretario de Gobernación hasta el último día del periodo presidencial de Calles, es decir, hasta el 30 de noviembre de 1928, a don Emilio Portes Gil, como presidente interino, función en la que duró dos años, los suficientes y bastante largos, para convocar a nuevas elecciones. Esto fue más bien una medida de tipo presidencialista, no legal, puesto que no estaba previsto en la Constitución. Obviamente, en el caso de Luis Donaldo Colosio, ahí no había más movimiento que hacer que el de designar a otro candidato, como ocurrió en el caso de Ernesto Zedillo, puesto que aún no se celebraban elecciones y Colosio solo tenía la condición de candidato de un partido. Esto es diferente a la situación que estamos planteando ahora. Me parece un absurdo esperar cinco meses en esta incertidumbre, porque ya ven ustedes que ya a Andrés Manuel le están exigiendo resultados cuando no ha tomado posesión. Y esto obliga también a la declaración permanente. Yo le aconsejaría a los consejeros de Andrés Manuel que le dijeran que no hablara tanto en estos días para no seguirse comprometiendo, negando algunas de sus propuestas antes de asumir la importancia del cargo para el que fue electo de una manera abrumadora. Y por eso también se ha retrasado algo que no entiendo muy bien, la entrega de la constancia de mayoría que Andrés Manuel debió recibir desde el domingo pasado. Esto pareciera como una especie de chantaje para lograr algún acuerdo soterrado que blinde a sus predecesores o a su predecesor, sobre todo el señor Peña Nieto. Yo creo que ya es hora de que el INE despierte, se le prenda el pajarito a ese racista de Lorenzo Córdoba y anhelo y culmine con el proceso en el que el INE tiene todavía la mayor importancia. Es decir, entregando la constancia de mayoría al señor López Obrador en espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal desahogue todas las posibles impugnaciones y determine por ahí del 6 de septiembre la calidad de presidente electo a favor del señor López Obrador, futuro presidente, sin duda alguna. El margen de victoria es tan elevado, tan grande, que no hay duda alguna de que así será. Pero ¿cómo proteger a un presidente que no quiere ser protegido? ¿Cómo proteger a un futuro mandatario que se niega a tener guardias presidenciales cuando ni siquiera, ni siquiera hay un método para sustituir al presidente electo llegado el caso que no lo deseamos de una ausencia definitiva? Andrés tiene una responsabilidad mayor que consigo mismo, la responsabilidad de dirigir a un país y la responsabilidad de ser el líder de millones de mexicanos. se lo debe a esos millones de mexicanos. No sea un problema nada más de arrogancia, decir a mí no me va a pasar nada, me va a proteger el pueblo mexicano. Que no se equivoque, porque pueden ocurrir muchísimas cosas que están fuera del alcance del pueblo mexicano, de la ciudadanía en sí, y que pueden determinar un giro dramático en la historia del país. Andrés está fuerte a pesar de que arrastra su enfermedad cardíaca, a pesar de que tiene un cardiólogo cerca, a pesar de tantas cosas. Ha dado muestras de entereza, firmeza y de ganas de trabajar. Precisamente por eso no puede correr riesgos innecesarios. Menos en estos cinco meses de transición en los que ni siquiera existen mecanismos para sustituirlo de manera institucional. Esto es bastante grave, es bastante serio y debe legislarse ya al respecto para evitar en el futuro que pueda ocurrir una tragedia que no tenga ninguna otra finalidad más que interrumpir el curso de la historia. Digámoslo, con cero cobardía.